Tres Y la dos ¿Ven? ¿Se te revo ahí? No Vamos a un vistazo ¿Cuándo? Lizard Fish ¿Para qué es el Taga? ¿Eso es el Lewis? ¿Eso es el Matillo? ¿El Botlag? ¿Qué es el Taga? ¿De nada más? ¿Qué es el Taga? ¿Qué es el Taga? ¿De nada más? ¡Giboy's catch! ¿Qué es el Taga? Abor Abor ¡Gracias! 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 ¡Duye! ¡Nila ko! ¡Nila nilako ako! Ayan kapatid na baal, at tumagin ang isang palik ... na dumagi sa ato. ¡Ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!